la fiesta de Luis están cordialmente invitados para el próximo sábado va a haber comilona va a haber cerveza para pasarla muy bien no se van a arrepentir de visitar el restaurante de Luis van a tener buena colaboración muy buena asistencia la van a pasar maravilloso fenomenal bueno y este es el sub 20 mundial de fútbol femenino a realizarse en septiembre del 2024 en Colombia y vamos a tener nuestra camiseta aquí él los está invitando a Vinicius restaurant pizza bar el día 15 de junio del 2024 apoyemos nuestra selección como lo están haciendo mis paisanos no sólo bogotanos sino colombianos obviamente entonces diciendo diciendo gol y belleza internacional revista de fútbol femenino y vamos a tener en breve nuestra camiseta gol y belleza